Y sobre el tema del español de o en los Estados Unidos, bueno, yo creo que se puede ya hablar de español de los Estados Unidos porque hay una serie de características que ya son características típicas que se encuentran aquí y de palabras que se repiten, pero no solamente de esos. Y bueno, español en los Estados Unidos es desde siempre, ¿no? Porque el español, en realidad fue el español la primera lengua de los Estados Unidos y no el inglés porque sabemos que los españoles se asentaron en el sur de ese país mucho antes que los norteamericanos. Entonces creo que sí, se puede ya empezar a hablar de español de los Estados Unidos como algo típico y como una variante ya del español. Gracias. 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 Gracias.